Lo invitamos a conocer un lugar donde se trabaja por la evolución de la salud animal desde hace más de 70 años. Bienvenidos a Biogénesis Vagó, una compañía pionera en la producción de vacunas, antiparasitarios, antibióticos, hormonales y suplementos vitamínicos y minerales especialmente desarrollados para la región. La excelencia en nuestros productos comienza con la selección y control de las mejores materias primas. Seleccionamos cepas de alta calidad inmunogénica. Construimos una planta modelo única por su tecnología y capacidad de producción. Producimos células, virus y bacterias a escala industrial. Nuestros controles en el proceso de elaboración garantizan la consistencia en cada serie de producto. Además de los métodos convencionales, desarrollamos y patentamos una nueva metodología de cultivo celular y de producción viral para asegurar mayor calidad y cantidad de antígenos en cada una de nuestras vacunas. Con introducción de equipamiento de última generación, evolucionamos en nuevos sistemas de producción, concentración y purificación de antígenos, que combinados con adyuvantes específicos, nos permiten formular las vacunas más potentes y eficaces. Contamos con un equipo de profesionales dedicado al control y aseguramiento de la calidad. Esta es la única planta productora de vacunas que cuenta con certificación de buenas prácticas de manufactura, GMP. Contamos con una capacidad de producción anual de 30 millones de dosis de vacuna antirrábica, 100 millones de dosis de vacunas combinadas y 200 millones de dosis de vacunas antiaftosa. El prestigio de nuestra vacuna antiaftosa nos ha convertido en el principal proveedor para todos los países de la región con campaña oficial de vacunación. BioAftogen es la única vacuna aprobada para la comercialización ante una emergencia sanitaria en Norteamérica. Con una línea completa de productos para el mercado de grandes animales, exportamos a todos los países de la región, llegando a los veterinarios y ganaderos que buscan día a día incorporar tecnología para incrementar la productividad. Gracias por visitar Biogenesis Vagó, una compañía que pone el conocimiento, la experiencia y la tecnología y la tecnología al servicio de la producción ganadera. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Biogenesis Vagó, la visita, 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 la vis